Hola amigos del canal, espero que esté todo yendo bien, que vuestro cultivo esté todo fenomenal. Vamos con otro vídeo explicativo de los usos que yo le doy al azufre mojable, azufre líquido, es lo que he estado utilizando y es lo que se suele utilizar, por lo que me he informado y por lo que me informaron en su momento los peritos estos que te vienen a la finca para informarte de algunas cosas y bueno, decir que aquí lo que estamos viendo es los dos tipos de azufre que yo he utilizado, un azufre que viene, esto no se aprecia muy bien pero son polvos, son unos polvos que se diluyen en el agua, este kilo de polvo da para bastante y es súper económico y después aquí ahora vamos a ver el otro que tengo que yo lo considero mejor, le considero mejor porque viene más, lo pone hasta el papel del envase, que sus partículas son más pequeñas, o sea, si podéis comprar este tipo de azufre, el que es el líquido, lo aconsejo mejor que el otro, ya que lo digo con conocimiento de causa porque he utilizado los dos y parece que este da un poquito mejor resultado, pero si no lo conseguís, utiliza del otro. ¿Qué pasa con el azufre? El azufre podemos dar muchas más aplicaciones que por ejemplo el cobre, démonos cuenta, no sé si ustedes lo saben o otros cultivos, por ejemplo aquí también hay muchos cultivos de viña, de vid, de uva, para hacer vino y lo que se utiliza, lo que siempre se ha utilizado es el azufre, el azufre, ¿qué pasa con el azufre? ¿qué es lo que es el azufre? El azufre es un fungicida acaricida, que lo pone, no sé si grabé ahí bien el paquete pero lo podéis buscar, el azufre es un fungicida acaricida, ¿qué es un fungicida? Pues que ataca a lo que son hongos, acordarnos de que el cobre era un fungicida bactericida, o sea, hongos, ataca hongos y bacterias, este ataca hongos y ácaros, ¿y qué pasa con el cultivo del aguacate del palto? o como lo llaman en algunos sitios, pues que tenemos, o por lo menos aquí en las islas y en España y bueno, en otros lados, porque me he visto vídeos de otros lados, de Colombia, de otros países, seguramente en México también, que ataca mucho en lo que es el ácaro rojo o arañita roja, ácaro rojo, es lo mismo, es lo mismo, porque son arañas muy, muy pequeñas y aquí sobre todo en esta zona en donde yo tengo los aguacates, que tengo algún, tengo un vídeo sobre el tema, ataca mucho la araña, araña blanca o araña cristalina, y bueno, yo lo que utilizo para controlar estos temas, yo como no me gusta utilizar productos químicos en la medida de lo posible, si tengo que, si veo que la cosa está muy mal, claro que recurro a un producto químico, pero es que esto funciona, esto funciona, y sobre todo este que estoy mostrando, el líquido, funciona fenomenal, yo lo he probado hasta mezclado con una pequeña dosis de aminoácidos, claro, hay que ver para hacer una aplicación foliar, lógicamente, esto es aplicación foliar, no por la tierra, esto se hace por la hoja, y claro, estás matando dos pares de un tiro, porque estás curando la planta de los ácaros, y también estás aportando un pequeño chute de aminoácidos, que viene fenomenal para la hoja y todo este tema, los beneficios, que para crearle una fitotoxicidad a la planta con azufre, tendrías que estar echando prácticamente todos los días, yo no creo que se cree, tendría que mirarlo, tendría que mirarlo para informarme bien, pero no os preocupéis por hacer varias aplicaciones de azufre, de este tipo de azufre en vuestras plantas, porque no es como el cobre, recordemos que el cobre dijimos que solo se pueden aplicar dos, tres aplicaciones al año, no, con el azufre no, con el azufre tú puedes darle ahí muchas más aplicaciones, puedes darle bastante, yo he estado sulfatando hasta cada 20 días y no hay problema ninguno, y es más, tiene beneficios, podéis buscarlo en internet, los beneficios que tiene el azufre para las hojas de la planta, bueno, tampoco creo que sea muy muy recomendable estar azufrando las plantas todos los días, porque quieras o no, pues le puedes tapar poros y al igual no puede hacer bien la fotosíntesis, y esto también hay que mirarlo, pero que no nos preocupemos en dar varias aplicaciones de azufre, porque no va a crear fitotoxicidad como el cobre, y va genial para el tema de la araña roja y la araña cristalina, que era lo que quería decir, que ataca mucho al cultivo del aguacate, y lo que podemos hacer es dar aplicaciones de azufre, para, veis, estas hojas, estas hojas tienen araña, tienen un poco, tienen un poco, porque ya se le ha dado el producto, se le di, pero estas hojas, por ejemplo, en esta planta tiene, todavía se le ve un poquito, esa es la araña cristalina, esa es la araña blanca o araña cristalina, o ácaro cristalino, ese, y esto se combate con azufre, a ver, tenéis que dar varias aplicaciones, no solo una, yo recomiendo dar una hora, dar otra dentro de 14 días, 14, 15 días, y volver a dar otra, hasta tres aplicaciones seguidas, y va bastante bien, con la araña roja, lo mismo, ¿qué pasa con los productos estos que son un poquito más ecológicos que tal? Pues que también tenemos que saber que se utilizan mejor como preventivos que como curativos, si sabemos, por ejemplo, que este ácaro, este cristalino, ataca más en primavera, verano, en esta zona, pues desde principios de primavera, yo tengo que haber hecho una o dos aplicaciones de azufre en mi cultivo, y así estamos previniendo lo que es esta plaga, y con la araña roja, lo mismo, si veis algún indicio en alguna de vuestras plantas de araña roja que se pone la hoja, no puedo grabar un vídeo, porque si no hago otro vídeo de en... voy a ver si lo hago, y grabo un vídeo, es que no tengo plantas con araña roja, menos mal, pero es que se trata con lo mismo, se trata con lo mismo, se trata con azufre, no le echéis a la araña roja jabón potásico ni nada, porque es un ácaro, y los ácaros con lo que mejor se tratan es con azufre. Pues señores, espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse al canal, compartan, dejen sus comentarios y denle a la campanita para que YouTube notifique cuando subo nuevos vídeos, que voy a seguir subiendo contenido. Un saludo.